¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la cámara de Fidel Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos aquí en el estadio junto a Carlos Máquivir. Bienvenido, Carlitos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Te tocó entrar en un momento culminante del partido. ¿No se hizo el cambio? Cuando ellos hicieron justo el cambio, entró Grego y hizo el gol. Sí, lamentablemente no era la idea, pero bueno, lo importante y lo que se rescata de esto es que vuelvo a tener minutos y uno lo deja contento pero lamentablemente uno no pudo colaborar para hoy tratar de, que era el objetivo, llevarnos los tres puntos y bueno, son esas cosas que cuando no se da, no se da. En lo personal robaste una cantidad de pelotas y asististe muy, muy bien. La verdad que muy bueno, pocos minutos en cancha pero de muy buena calidad. Es difícil, difícil buscar lo positivo cuando uno entra con el resultado del verso y uno más cuando va a entrar pero bueno, uno trató de empujar como siempre tratando de adelantar a mis compañeros tratando de que bueno, quedaban creo que 15 minutos para bueno, por lo menos tratar de empatar el partido ese empujón anímico pero bueno, enseguida rápidamente vino el segundo gol que ahí creo que fue un mazazo a los 42 y algo y bueno, uno trata también de ganar minutos como te dije, tratar de meterle ritmo tratar de mostrar que todavía uno tiene ganas y bueno, lamentablemente lo que te digo es que no se pudo colaborar para llevarlo a los resultados que queríamos. ¿Es importante volver de buena forma para mostrar que Maki siempre está parando una mano en el mediocampo del Liverpool? No, sin duda, sin duda lo más importante de todo esto es que que bueno, que uno está a la orden son decisiones técnicas si uno tiene minutos o no o juega o no pero lo más importante es que uno está bien y bueno, tiene muchas ganas. Creo que sí, creo que Liverpool mejoró un poquito del partido con Central. Sí, son partidos un poco atípicos yo siempre digo que bueno, analizar un partido con los grandes es totalmente diferente porque bueno, es el estadio ya el incentivo está en la piel o la motivación es algo, es un plus es un partido aparte pero bueno hoy lo que te digo venimos con muchas expectativas para sumar de a tres para poder encarar los puntos importantes que vienen ahora Progreso y Fénix y bueno, a recargar las baterías para el fin de semana. ¿Se siente no ser local en Belvedad? Y se siente porque es nuestra cancha con nuestra gente se puede decir que bueno que acá en el estadio la presión es difícil porque los tenés muy lejos y en Belvedad están pegaditos ahí a menos de un metro entonces los últimos resultados que tuvimos ahí en Belvedad fueron positivos contra Peñarón un 4 a 3 y contra Nacional un 1 a 1 que nos merecimos otro resultado pero bueno esto es el fútbol el fútbol es así pero bueno hoy lo dijo Palma que hacía como 5 años que no tenemos un resultado positivo con Nacional y bueno y esperemos que en el próximo camionato tengamos la revancha Para tirar un dato que es anecdótico hoy en San Juan Boca iba perdiendo por 6 tantos contra 1 si valdrá lo que es ser local cuando uno tiene que hacerlo pero en otros lares pasa y acá no No, sin duda es el fútbol uruguayo todos tenían que estar habilitados con sus canchas respectivas ahora hay equipos que juegan en otras canchas entonces es la dinámica del fútbol uruguayo pero bueno hay que acostumbrarse Liverpool tiene su estadio pero bueno eso queda en la parte de dirigencial los clubes lo aceptan así y bueno nosotros como como jugadores tenemos que tratar de jugar en todos lados Liverpool tiene la obligación de salir a ganar en todas las canchas porque se lo ha ganado así hace muchos años y este y hoy bueno hoy no fue la excepción tratamos de jugar un buen partido pero bueno se le da te llegan una vez te hacen el gol y después te hace todo cuesta arriba Bueno muchas gracias Russo y nos estamos viendo contra el progreso y ojalá sea con un truco No, sin duda es lo que va a apuntar en la semana el trabajo tratar de trabajar intensamente con muchas ganas y bueno buscar los tres puntos que son vitales pero no sé